Tremenda pelea inicia el gerente de Corvivienda, William García Tirado, con funcionarios del distrito quienes pretenden adueñarse de un predio donde la corporación iniciará un nuevo proyecto de vivienda. Así lo hizo saber el gerente cuando se enteró que una inspectora de policía de la localidad 3 de Cartagena ordenó amparo policial a los terrenos a favor de estos terceros. Argumenta el funcionario que el terreno cumple con todas las titulaciones de propiedad privada que ellos han tenido todo este tiempo en el lugar hasta que inicie la construcción y dejó muy claro que el terreno le ha pertenecido todo este tiempo al Estado. El señor García Tirado anunció que defenderá a capa y espada e interpondrá una denuncia ante la Fiscalía.